Bueno nómadas, la que se ha liado por un simple clic, la que ha liado nuestro colega el galponero. Dentro intro y hablamos del clic y la calidad de la GSR 1250. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Quinta temporada! ¡La reina ha vuelto! Sábado, día de ruta, todo el día encima de la moto. Comimos, nos lo pasamos bomba con las motos, tal y cual. Imaginaos, nos salimos afuera a fumar un pitillajo y lo mítico, jijiji, jajaja. No sé cómo fue la conversación, se fue divagando y a ver las calidades, ¿no? Y en esto yo digo, ¿queréis ver calidades? Mirad la estribera de mi GS. Y en esto, yo cogí y le hago, mirad la calidad de la GS. Desde el primer día. Y el señor galponero hizo, no me lo puedo creer, tengo que hacerle un vídeo. Y así fue. Hizo un vídeo y ya sabía lo que iba a pasar. Hace cosa de un año, yo subí un vídeo TikTok de las cosas que me gustaban de la GS. Y las cosas que no me gustaban de la GS. Ojo, a mí la moto me encanta. Es un aparato. No probé nunca una moto que me diera las prestaciones que me da aquí la GS. Ninguna de las que tuve, de las que probé y demás. Mi moto me encanta, pero tiene cosas que para el precio que yo la pagué, que fueron 25.000 eurazos, creo que le sobran 5.000 euros. Para algunas calidades que, obviamente, y se ven, y las vamos a ver, se han perdido con los años. Y ya no tiene ese golpe BMW, que igual tenía una GS 1150, como la que vimos en el vídeo del galponero. Bien. Se puso a hacer el vídeo, tal y cual, acabó el vídeo. Y los gallegos tenemos una cosa que se llama retranca. Y siempre lo hacemos de cachondeo y demás. Bien. Me dice, voy a subir el vídeo. Y yo le dije, sabes que te van a caer por todos lados. Y me dijo, joder, ¿por qué? Y tal y cual. Te van a caer por todos lados. Porque, claro, la comparó con su... con su 1.200, con su Teneré. Y, a ver, francamente, el click de su Teneré es mejor que el click inexistente de la GS, valiendo casi el doble. Pues así fue. Porque yo, vuelvo a repetir, yo ese vídeo ya lo subí a TikTok y me cayeron haters por todos lados. Bien. Así fue. Visualización o visualizaciones, se volvió loco Instagram, se volvió loco Facebook y le cayeron hate por todos lados. Yo vuelvo a repetir, yo a la GS desde el primer día ya empezó a hacer eso. Es más, el primer día le pasó eso de la estribera. Y también la maleta trasera, la cerradura. Mi mujer fue a cerrarlas. El primer día de salir del concesionario salió todo el bombillo para afuera. El bombillo me lo cambiaron en garantía. Pero la estribera, no. Es más, cobraron la arandela de presión porque llevé desmontada la estribera. De esto de que la desmontas en casa, porque por la semana no te da tiempo por el curro. Y, bueno, llevas la estribera y dices, mira, rompió la arandela de presión que lleva, que es un poco mala. Y, oye, por no traeros la moto entera para que mirarais la estribera. Bueno, al final me cobraron la estribera, o me cobraron, perdón, la arandela. A mí me dio un poco la gracia. Yo la pagué, pagué creo que un euro y poco. Una cosa así. Y, bueno, quedó para el recuerdo. Pero es que luego, con el tiempo, y soy una persona que usa la moto. Yo me compro mis motos y mis motos se usan. Sea circuito, sea calle, y aquí aún falta alguna. Yo las uso. Para eso están y demás. Pero con el paso del tiempo, aunque se usen, yo las lavo. Le hago los mantenimientos. BMW, en caso oficial, las otras no. Las circuiteras y demás, pues, oye, algún taller de un colega, o en casa. Pero BMW siempre en taller oficial. Te vas dando cuenta de que no es tan perfecta, porque no hay una moto perfecta, y realmente las calidades de BMW han bajado una gran pasada. Empezando por la estribera, clip inexistente de otra GS de un colega, que le pasa lo mismo, de que no tiene clip. Pero la gomita esta, que siempre se sale, al final él tuvo que coger y poner una brida y un tornillo, porque siempre se le salía. Y otra cosa que me indígena un poco, a la hora está un poco guarreta la moto, porque no me dio tiempo de lavarla desde el sábado. Pero, vosotros veis las barras y están picoteadas, picoteadas, picoteadas de óxido. La moto, sobre todo en invierno, cuando se sale de ruta o estamos de viaje y demás, la moto siempre se lava. No hace mucho se llevó a hacer un detallado. O sea, un tío profesional que sabe cómo limpiar motos, coches, camiones, etcétera, con los productos adecuados, y hacerle su mantenimiento de chapa. O sea, de cadenados, para que brillen, para que estén bien protegidos para el sol, de la corrección, de la lluvia, del hielo, de la sal y demás. Que viven en montaña, que viven en Tribes, en la provincia de Orense, y ahí, en pleno invierno, él sale en la carretera, sale en la carretera, sale en la carretera, con una 1.200 rally, y sus coletores y sus tornillos de coletores están impolutos. Y los míos, en cambio, pues oye, pues oye, pues oye, ese coletor da pena. Y la moto tiene tres años. Da pena, da pena. Y por todos los lados está igual. Por todos los lados está igual. Que son cositas que dices tú, está demasiado valorada la moto. Sí. Yo le quitaría 5.000 euros de los 25.000, que a mí me valió. Porque tú, si pagas 25.000 euros, es para tener una cosa que con el tiempo no se te oxide. O que no tenga esa mierda de strivera. Y como eso, muchas otras cosas. Por el resto, es una moto brutal. Tiene una frenada increíble, el T-Level, el Paralevel... Amortiguaciones es una auténtica brutalidad. Pero tiene pequeñas cosas que yo creo que, con el paso de los años, una marca tan grande como BMW fue perdiendo por comercializar más y vender más y poder sacar más ganancias. Y aparte de que es la moto más vendida del mundo, no siendo scooter, y por algo es. Pero dentro de los compradores y clientes de GS, yo creo que hay dos tipos. El que tiene la GS por estatus, y tengo una GS, y la uso y la tengo en punta en blanco y demás, y no le mete la tralla que yo le meto en kilómetros. Y otro tipo de gente como yo, que coja la moto. La moto es para usar, para viajar con ella. Si quieres hacerte un poco de off-road siempre pista tranquilínea y tal, que esta moto no vale para hacer enduro, pues lo haces. Esos dos tipos. Pero la gran mayoría, que por eso sí hubo todo este hate y todo este tema, son la gente anti-GS, que o bien no puede alcanzar a comprarse una GS, o bien no le gustan o le tienen manía o algo así. Y luego la gente que es marquista, que se ha comprado una moto de 25.000 euros, y solo por gastar esos 25.000 euros, no quiere reconocer los errores que tiene la moto. Y las faltas de calidad. Como gaste esa pasta, pues la moto es la mejor que la tuya, que la tuya, que la tuya. Y yo soy todo lo contrario. Yo siempre consumí japonesas, GSX-R, GSX-R, CBR, R1, Honda Varadero y GS. Y yo soy cliente de BMW y sé reconocer, porque a mí BMW no me paga por no decir que no tiene un fallo, que es la moto perfecta y demás. Yo sé reconocer, aunque este el dinero, pues tiene estas cosas, está muy sobrevalorada, y los nuevos modelos, que aún son más caros, pues aún mucho más sobrevalorados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente no quiere reconocer las cosas. Y el que también entra a criticar es porque nunca anduvo en una moto así, o no se puede permitir una cosa así. Cuantos más comentarios leo que le hicieron al compi galponero, más me doy cuenta de que la gente tiene mucha envidia, o realmente no sabe lo que es una máquina así. Porque es que eso es un maquinón. Yo no soy Mar Márquez y esta moto es capaz de llegarte a hacer y ir tan rápido que no te das cuenta. Es increíble lo que te llega a hacer. Sí, está pasada de precio. Yo si tuviera que cambiar esta moto ahora y por el siguiente modelo, 2023, que debe pasar de los 25.000 euros llegar a los 27.000, no me la compraría. No me la compraría porque está sobrevalorada por marca, por la gente que sigue consumiéndola y sigue comprándola y al final no está valiendo ese gran dineral que vale. Os pondré algunos comentarios de los grandes haters y entendidos del mundo del motor que hay por redes sociales y me vais a dar la razón de que la gente opina sin tener ni puta idea de lo que es un tipo de moto así y la gente que no quiere reconocer que se metió una moto así y tiene fallos por mucho que se gastara un dineral. Todas las motos tienen defectos, ninguna moto es perfecta y el que no lo reconozca miente. Así que mi chapa, el clic, hasta aquí. La GS no es perfecta pero es un maquinón. La DS no es perfecta pero es importante. Para intentar enseñar la costera de la muscula, no lo reconozca miente. Gracias por ver el vídeo, muchas gracias por ver el vídeo. Por favor, nos ponemos en la zapália de la mano, y la audiencia simplemente lo reconoce. se la posición es muy rara, pero le reconozca miente para la pantalla de la mano, y la vincula la mano. ¡Gracias!